El 29 de septiembre hace una temperatura estupenda, no en vano hoy es, estamos en pleno veranillo de San Miguel, estamos disfrutando de una temperatura excelente, 18 grados hacen en Cádiz y nos hemos reunido esta mañana para hacer nuestra sesión mensual que hacemos entre el grupo de inmunología, dermatología y reumatología. Hoy tenemos el honor de que venga la doctora Carmen Rodríguez, la jefa de la unidad de gestión de inmunología, a hablarnos sobre un tema absolutamente apasionante como es la geoepidemiología. Ustedes se preguntarán qué es esto, pero a partir de ahora la doctora Carmen se lo va a explicar. Muchas gracias Carmen y es tuyo el micrófono. Buenos días Mario y a todos para empezar este nuevo año de las sesiones INRE y yo he elegido para empezar un artículo que se acaba de publicar en agosto, en este verano, sobre epidemiología, como ha comentado Mario, de enfermedades autoinmunes sistémicas. Bueno, pues el artículo que tenéis en pantalla tiene el valor de que se han seleccionado grandes grupos de pacientes definidos como aquellos que constan de más, que hay estudios de más de mil pacientes y esto entra en la categoría que está ahora tan de moda de Big Data y han utilizado la herramienta Google para hacer la búsqueda y la conexión entre los datos de forma que han encontrado que han conseguido un total de 394.000 pacientes, que es el principal valor de trabajo, así como la originalidad de la herramienta. Y sobre esta muestra amplia han analizado algunas de las características geoepidemiológicas. También he elegido este artículo porque está presentado por un grupo relevante de autoinmunidad ahora mismo europeo y podemos decir también que internacionalmente, encabezado por Yehuda Schoenfeld, un internista de la Universidad de Tel Aviv, que tiene entre sus méritos ser el creador o el impulsor, mejor dicho, del Congreso Internacional de Autoinmunidad, una iniciativa interesantísima que agrupa profesionales que trabajan en enfermedades autoinmunes desde nivel básico, científicos, hasta clínicos, from the bench to the bedside, podríamos decir. Así también como Camasta del Sintomas Hospital de Londres, conocido también aquí, alguno de nuestros colegas ha estado reumatólogos, ha pasado una estancia allí y el grupo catalán del Hospital Clinic de Barcelona de autoinmunidad, así como centros de epidemiología también ligados al Hospital Clinic. Bueno, en cuanto a la prevalencia de las enfermedades autoinmunes, es un dato variable según los trabajos, pero podríamos decir que pueden recoger o representar entre el 5 y 10% de la población mundial y son desde luego una importante causa de morbilidad y mortalidad. En una clasificación ya algo ortopédica, tendríamos que decir, se clasificaron como enfermedades órgano específicas en aquellas en las que el órgano lesionado es principalmente un único órgano o sistémicas, que son las multiorgánicas. Sin embargo, como digo, esta clasificación probablemente se va a difuminar en los años próximos, puesto que yo planteo aquí a la audiencia una pregunta interesante donde ponemos, por ejemplo, una hepatitis autoinmune en un niño muy pequeño que puede tener una clínica insidiosa y que cursa prácticamente con una enfermedad autoinmune sistémica o que hacemos con la artritis reumatoide, una enfermedad autoinmune sistémica, tanto desde el punto de vista genético como inmunológico, etiopatogénico, pero con un órgano diana fundamental articular. Todas las enfermedades autoinmunes están incluidas como enfermedades raras, definidas como menos de 5 casos por 10.000 individuos, exceptuando el síndrome de Seggren y el lupus eritematoso sistémico. Y desde un punto de vista demográfico se caracterizan por un amplio espectro de patrones demográficos referidos tanto con respecto a la edad, distribución por sexo, como diferencias étnicas. En este trabajo original, como os digo, tienen como objetivo obtener lo que llaman una imagen de alta definición geopidemiológica de las autoinmunes sistémicas. Y se benefician de esta, si me permitís, moda de los big data, que oímos en muchos ámbitos últimamente, he presentado aquí un par de definiciones, y que se deben a la gran cantidad de datos masivos de esta, y de información en cualquier campo del conocimiento que estamos obteniendo en esta última década, que requieren además estrategias especiales, biostatísticas para poder analizar. Lo que van a hacer en el trabajo es explorar el potencial de Google, Google Search, para recoger y, como podríamos decir, entremezclar grandes series de pacientes, solo van a recoger aquellos en los que se hayan publicado estudios de más de 1.000 pacientes de enfermedades autoinmunes sistémicas y que estén publicados en la biblioteca médica PubMed. De forma que con esta estrategia van a ver los estudios de 400.000 pacientes. Y han utilizado este algoritmo, systemic autoimmune disease, 100 millones de pacientes y la dirección de PubMed. Como veis, una estrategia original y sencilla para ver lo que hay publicado hoy en día en autoinmunes sistémicas de big data. Esta es la estrategia, el algoritmo que siguen, desde mil y pico trabajos que inicialmente identifican en Google Search, se quedan finalmente con 85 después de eliminar aquellos trabajos que son revisiones, hay registros duplicados, son entradas irrelevantes, etc. Bueno, un primer análisis que me resulta muy interesante es la fuente de datos y el... La fuente de datos, vamos a hablar primero. Es decir, los estudios, ¿de quién los ha publicado? Bueno, pues los análisis muestran mundiales, como he dicho, que las bases de datos son fundamentalmente médicas, un 74% frente a un 26%, pero como veis aquí en esta imagen, también hay una variación geográfica referido a las bases de datos. Si vemos, por ejemplo, en España, todas las bases de todos los estudios son bases de datos médicas, no hay estudios administrativos. Sin embargo, podemos ver que en el norte de Europa, Reino Unido o Estados Unidos, hay gran cantidad de fuentes de datos administrativos. Yo creo que este es un punto que también nos debería hacer pensar sobre qué es lo que hacen las instituciones a la hora de analizar los datos y la salud de las poblaciones. También hay una predominancia de sistemas públicos de salud frente a privados, 80% frente a 11%, estudios clínicos basados en pacientes frente a estudios poblacionales, también más frecuentes basados en pacientes, y para la clasificación de los pacientes hay una predominancia de los criterios de clasificación frente a los códigos internacionales diagnósticos. Bueno, ellos pretendieron recoger datos sobre 25 enfermedades autoinmunes sistémicas, que luego presentaré más en detalle, pero no encontraron información relevante, es decir, no había big data, estudios de más de mil pacientes para las siguientes enfermedades que yo veía interesantes incluir y que por lo que parece también debemos incluir como enfermedades autoinmunes sistémicas como policondritis recidivante, enfermedad textil, síndrome hemofagocítico, el síndrome IgG4 interesantísimo del que hemos hablado también en estas sesiones, poliarteritis nodosa, arteritis de Takayasu, enfermedad de Berger, granulomatosis eosinofílica con poliangitis, la nueva nomenclatura para el síndrome de Churge-Strauss, poliangitis microscópica, otra vasculitis media por anca con afectación fundamentalmente renal y la enfermedad de Cohen. También hacen estudios de recogida de datos en población pediátrica, definiendo como tales aquellos que presentaban edad al diagnóstico menor de 10 años. y bueno, y esta imagen que veis aquí, muy expresiva, recoge los estudios que han encontrado. No tienen que ver con prevalencia de la enfermedad, ellos se cuidan mucho en cualquier momento del trabajo en hablar de ello, pero esto es lo que se ha publicado de grandes series de pacientes hoy por hoy a nivel mundial. Los círculos están en relación con el número de pacientes y como veis hay una enorme gran variedad, o sea, hay un gran número, mejor dicho, de estudios, grandes estudios sobre enfermedad de Kawasaki, seguido de lupus eritematoso sistémico, arteritis de células gigantes, enfermedad de Besset, esclerosis sistémica, síndrome de Shegren, sarcoidosis, inmunodeficiencias primarias, aquellas que hay autoimunidad asociada, amiloidosis, ya con menos número de pacientes, estas que cito a continuación, vasculitis, polimialgia reumática, miopatías inflamatorias, granulomatosis con poliangitis, la antigua enfermedad de Wegener, síndrome antifosfolípido y purpuraleza en ley gen 8. Sobre esto, cuanto más número de pacientes haya de una enfermedad, los datos epidemiológicos van a ser o deben ser, por lo tanto, más fiables. El primer análisis que hacen es relativo a la distribución por sexo. Ya sabemos que las enfermedades autoinmunes muestran una prevalencia mucho más alta en mujeres que en hombres. También tuvimos un seminario sobre las hipótesis, aunque no hay ninguna establecida y propongo también revisar este tema interesante tanto en cuanto a factores, digamos, bueno, genéticos, como quizá los primeros que vienen a la cabeza, que son las, el nivel de estrógenos. El 75% de los adultos, los estudios adultos, fueron mujeres con una distribución global hombre-mujer, 3 a 1. Como veis, la enfermedad autoinmune en la que había mayor desequilibrio, el ratio mayor entre mujer-hombre, prácticamente 10 a 1, es síndrome de Seggren, seguido por lupus, esclerosis sistémica y síndrome antifosfolípido, 5 a 1, polimialgia reumática, 3 a 1, arteritis de células gigantes y miopatías inflamatorias, 2 a 1, 4 enfermedades de las incluidas en el estudio presentaban una misma distribución entre sexos, enfermedad de Besset, sarcoidosis, vasculitis sistémica y amiloidosis y la granulomatosis con poliangitis, el Wegener, la encontraron más frecuentemente en varones que en mujeres, 3 a 1. Es interesante que las tres enfermedades autoinmunes que incluyeron que aparecen en niños, la enfermedad de Kawasaki, Shenley-Henoch y inmunodeficiencias primarias con autoinmunidad mostraron una predominancia en varones 58% frente a mujeres, lo que, bueno, pues apoyaría la hipótesis de un papel importante de los estrógenos en la aparición de enfermedad autoinmune. Ellos, bueno, creo que esto ya lo he comentado, pasamos de diapositiva. El segundo análisis que hacen es la distribución por edad y encuentran que puede, las enfermedades autoinmunes tienen un patrón característico dependiendo de la edad. Así, en niños aparecen Shonley-Henoch, inmunodeficiencias y Kawasaki con una edad media de aparición entre 2 y 5 años. De individuos jóvenes alrededor de 30 años es la edad media. Aparecen lupus y tematoso sistémico, síndrome antifosfolípido, enfermedad de Besset y sarcoidosis, edad media, por encima ya estamos en la cincuentena, síndrome de Seggren, vasculitis y esclerosis sistémica y ya las enfermedades autoinmunes del anciano, arteritis de células gigantes, polimialgia reumática y amiloidosis con una edad media de aparición por encima de los 60 años. En cualquier caso, las enfermedades autoinmunes, es una de las cosas que constatan en el estudio, pueden aparecer a cualquier edad, si bien estas son las más frecuentes dependiendo de la enfermedad, han encontrado entre menos en un individuo menor de un año la edad mínima de diagnóstico para tanto un síndrome antifosfolípido como un Besset y la aparición tan tardía como 94, 96 años para algunos casos de síndrome de Seggren. Comentan también que hay que discriminar entre edad al diagnóstico así como edad al inicio de los síntomas y de entrada al estudio ya que, bueno, estos datos nos podrían también aportar información sobre el retraso diagnóstico dependiendo de la enfermedad autoinmune. Si bien, en este tipo de trabajos no han podido realizar el estudio ya que no disponen de estudios suficientes con estos tres datos relativos a edad. A continuación, la distribución, analizan la distribución geográfica de los estudios. En esta diapositiva que veis aquí viene expresado el número de pacientes en este código de color desde marrón a púrpura podemos decir, marrón menos individuos a púrpura mayor número de estudios y de individuos, esto refleja a individuos y la distribución en un mapa mundi. Y bueno, en España que ya veis que los estudios vemos ahí que los estudios en los que hemos participado de Big Data, estudios de más de mil pacientes, son síndrome de Seggren, lupus eritematoso sistémico y esclerosis sistémica. Enfermedades que hemos dicho que son abundantes en estudios, así como Seggren y lupus hemos dicho que son las de mayor prevalencia. Quería hacer también aquí notar ya que estamos en Andalucía la importancia de centros aquí tenemos en Andalucía en Granada centros de gran valor para estudio de Big Data de esclerosis sistémica y lupus eritematoso sistémico en el Instituto del CSIC López Neira y en colaboración con diversos hospitales andaluces hay dos grupos de relevancia internacional en esclerosis sistémica y en lupus eritematoso sistémico. Si bien como he dicho en todos estos trabajos ellos no pueden hablar de prevalencias reales de la enfermedad si apuntan por ejemplo a que algunos datos que pueden hacernos pensar en prevalencias por distribución geográfica así por ejemplo los grandes estudios sobre amiloidosis 5 de 6 que de los que se refieren amiloidosis son de Norteamérica la enfermedad de Besset 11 de los 12 estudios vienen de Asia así como la enfermedad de Kawasaki 5 de los 7 estudios y en Europa se puede hablar de sarcoidosis 9 el total de los estudios y vasculitis también todos los estudios presentados en el norte de Europa llama la atención que 6 de los 7 estudios de arteritis de células gigantes y polimialgia reumática son del norte de Europa y para finalizar ah bueno antes no sé algún apunte más así bueno para finalizar hacen un análisis sobre otra de las patrones demográficos de las enfermedades autoinmunes que son las diferencias étnicas muestran los resultados que han tenido si bien apuntan a que solamente 6 estudios fueron llevados a cabo de una forma en un área geográfica definida de una forma que permitiera la comparación de las características epidemiológicas con aquellas de la población general del mismo área por lo tanto son datos incompletos si bien es cierto que como ya se había reportado en la literatura una mayor frecuencia de 3 enfermedades autoinmunes sistémicas aparecen en población en raza negra o población africoamericana afroamericana disculpad afroamericana como son lupus y aitematoso sistémico tenemos aquí un estudio en Baltimore que bien la población general hay un 65% de población caucásica y frente a un 26% de población afroamericana pero el lupus eitematoso sistémico tienen mayor prevalencia 38% en población americana miopatías inflamatorias frente tenemos también un estudio de la población general norteamericana es más prevalente en raza negra y enfermedad de Kawasaki también un estudio de California es más frecuente tanto en raza asiática como raza negra y bueno estas son las datos generales que aporta el estudio la importancia es que han sido capaces de analizar 400.000 pacientes con enfermedad autoinmune sistémica el 75% de ellos fueron mujeres el radio mujer hombre más alto fue síndrome de Seggren 10 mujeres por cada hombre cada enfermedad autoinmune tiene un grupo específico de edad afecta de forma mayoritaria un grupo específico de edad y bueno apuntan que estos estudios epidemiológicos utilizando herramientas que empleamos hoy en día todos nosotros como es Google Search van a permitir pueden permitir sobre Big Data analizar estos datos que de otra manera no sería posible pueden dar pistas para analizar mecanismos epidemiológicos de enfermedades como son las autoinmunes infrecuentes y como se incluyen en su denominación de enfermedades complejas multisistémicas y con varios variados mecanismos etiopatogénicos pues esto es todo muchas gracias carmen ha sido una presentación excelente en la que hemos aprendido mucho en que hemos visto otra forma de de metanálisis y que nos hace pensar que en eso consisten nuestras nuestras sesiones con esto nos despedimos y le citamos para nuestro próximo comentario y y